Aquí tenemos a uno de los empleados ilegales que acostumbra a emplear el sagrado para el mantenimiento, trabajando en un día de fiesta, el día que esperábamos tener paz y tranquilidad. Aquí están moviendo los empleados que acostumbra a emplear el sagrado para sus obras de mantenimiento como pintura, lavado de paredes y demás.